No hemos sido educados, no hemos recibido educación, ninguno de los que estamos aquí. Hemos sido condicionados, adoctrinados, programados para perpetuar el orden social establecido. El statu quo, la forma normal a la que estamos acostumbrados de pensar, de comportarnos. Nuestros padres han hecho con nosotros lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Educar es extraer el potencial innato que reside dentro de cada niño, de cada niña. Es esa semilla que puede florecer, que puede llegar a manifestarse en forma de singularidad. La educación de verdad te hace libre. El condicionamiento al que estamos acostumbrados te esclaviza, esclaviza tu mente, esclaviza tu pensamiento. O sea, tú llegas a un punto en que tienes 18 años y no eres consciente de que tu forma de pensar no es tuya. Fíjate que yo no he elegido mi acento, no he elegido mi idioma, no elegimos el equipo de fútbol, no elegimos las creencias desde las cuales percibimos la realidad, desde las cuales co-creamos nuestra experiencia de vida. Fíjate en los niños pequeños. Se lo creen todos, son esponjas, van absorbiendo tu forma de ser, tu forma de pensar y todo eso se perpetúa a través del sistema educativo industrial. Pero llega un momento en el que esa casete, esa mente en blanco, que hemos insertado tanta información, tantos conceptos, tanto condicionamiento, tantas creencias. Con esas, como he dicho antes, hemos creado inconscientemente nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra identidad, que es tremendo que un ser humano haga lo revolucionario, que es cuestionar su identidad. Cuestionar lo que cree que es. Eso es tremendamente doloroso, porque además eso te deja huérfano, te deja vacío, te deja con un miedo de decir, bueno, esto es lo que conozco de mí y si no soy esto, ¿qué soy? ¿Quién soy? Por eso en general no iniciamos este camino a autoconocimiento hasta que nuestra situación es insoportable. Hasta que entramos en la noche oscura del alma, en una saturación de sufrimiento, en una profunda crisis existencial, donde la comodidad, lo conocido, la careta que nos hemos puesto, ya no nos aporta tanto. Nuestra zona de comodidad empieza a ser incómoda y por tanto nuestro sufrimiento, nuestro malestar, nuestro vacío, nuestra angustia, empieza a ser superior a nuestro miedo al cambio. ¡Suscríbete al canal!